Yo lo que te ofrezco a través de la energía y de la sanación cuántica, que es lo que yo manejo, es lo que complementa inclusive el curso que impartimos ya una desde la metodología del método ERS en sanación avanzada y yo a través de la sanación cuántica. Porque de esta forma nos complementamos y yo lo que trabajo muchísimo es liberar todas las emociones y programas mentales que te mantienen maniatado y que te impiden reconocer tu propia esencia, tu propia divinidad y acceder a este ciclo. Con lo cual, los que estén interesados recuerden que tenemos esta tira con Jaume del método ERS, sanación avanzada y expansión del ser y habilidades especiales en sintonía con el ser. Lo tenemos para octubre y noviembre que estaremos en Monterrey, en Santiago de Chile y en Medellín. Si estás resonando con eso, toda la información la encuentras en la cajilla de descripción. Si tú resuenas con todo lo que es sanación cuántica, encuentras todos los módulos para liberar todos esos viejos programas y emociones tóxicas en nievesmartinez.com.mx. Nos daremos cuenta que el campo cuántico es un concepto que se ha expandido en el campo de la espiritualidad y podemos darnos cuenta que todo es energía, todo es información y que todo en este universo se percibe alrededor de frecuencias y vibraciones. Porque donde pones tu conciencia, ahí está la divinidad.